¿Qué es la jala? Indicada directamente de la Torah, es decir, mitzvah de oraitá, solamente en la tierra de Israel, en el tiempo de que en todo Israel, de que la mayoría del pueblo de Israel, de todo el pueblo de Israel, están asentados, están viviendo en la tierra de Israel. Pero, para que no sea olvidada, y como tiene un sentido de dar bendición al pueblo de Israel, sobre todo si lo realiza la mujer, es una mitzvah que se mantuvo también y se mantiene hasta hoy en día fuera de la tierra de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esta separación de la masa? Hoy en día podemos decir, bueno, no hay, una lástima, separar un pedacito de masa, aunque sea un poquito, y quemarlo. Pues se podría aprovechar para algo, etcétera, etcétera. No es el caso. Sobre la masa, sobre la masa, sobre una masa preparada, recae una santidad. Sobre esa masa que recae la santidad, a través de que yo realizo, de que la persona realiza la separación del pedacito de masa de esa ofrenda que se llama jala. Jala, jala no es el pedacito de 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 jala. Como le sacaron a la jala, al pan para jala se llama jala. Entonces, le sacamos el pedacito de jala, se hace permitida, se hace permitido el resto de la masa. O un pan que ya se hizo y se lo olvidó separar la jala, también se hace permitido. No, ahora, hay que aclarar una cosa. Fuera de la tierra de Israel, se puede sacar ya del pan hecho. En la tierra de Israel, no se saca el pan hecho, solamente de la masa. Pero del pan, solamente es por razones de olvido. Ahora, no se separa la jala, la ofrenda que se saca del pan, sin permiso, si no me autoriza el dueño de esa masa. Si no me autoriza el dueño de esa masa, pues no puedo sacarle jala. Ahora, ¿cuál es el shi'ol? ¿Cuál es la cantidad de jala? ¿Cuáles son las proporciones, etcétera? Según la Torah, no me da una proporción, no me da un valor de cuánto tengo que separar, de qué tamaño tiene que ser esa jala que yo separo. Veintipresofrim, quiere decir, de los sabios, dicen, los sabios que vinieron después del Talmud, me vienen uno sobre veinticuatro. Es decir, uno sobre una veinticuatro, 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 ¿cómo se llama? Vigécima cuarta parte de la masa, uno sobre veinticuatro. Si yo tengo un comercio, una panadería o vendo pan, se me permite, o torta, o se me permite, uno sobre cuarenta y ocho, ¿para qué? Para disminuir la pérdida. Quiero que no me haga un daño. Quiero que no me haga un daño, bendición. ¿Ok? Según el Ramá de Bimosher Iserlich, el jurista Shkenazik, este próximo viernes de Pesach Sheni, tenemos su aniversario de fallecido, se puede tomar una cantidad cualquiera y se quema, no importa cuánto. Ahora, los estrictos, los más estrictos, acostumbran Kazait, quiere decir, una cantidad de veintisiete, veintiocho, máximo treinta gramos, se toma y se quema. Otro, se puede colocar dentro del horno para ser quemado con el pan, otros lo colocan en el fuego directo en la hornilla, que se queme, otros lo ponen en un vaso con agua y al inflarse, la jalá, el pedacito de masa, sube, quiere decir que ya se infló la masa, sube a la superficie del agua, mientras tanto estaba en el fondo, sube a la superficie del agua, está lista la masa y meto la jalá con la masa, el pan también para quemarlo o lo quemo en el fuego. Diferentes costumbres. Entonces, uno nos dice, ¿cuál es la bendición? Baruch ata, Adonai, Eloheinu, melech haolam, asher kideshanu, mezvotav, retzivano, leafrish chalá, uno dice, leafrish chalá, min a'isah, otro dice, leafrish chalá terumah min a'isah. Entonces, cuando decís, leafrish chalá, tabi. Entonces, leafrish chalá terumah, porque hicimos que es una ofrenda terumah, y otro dice, leafrish chalá terumah, que hicimos que es una chalá, etc. Min a'isah, que es decir, de la masa. Lo importante es declarar, después que yo dije la bendición, antes de quemarlo, y sin hablar y sin interrumpir, decir, tomar con la mano derecha, levantarlo un poquito, y decretar, arrey zo'halá. Entonces, aquí, este es el pedacito que se llama chalá. Hay una regla general que dice, como es terumah, como es una ofrenda, notlí rachminamukaf, que se toma solo del entorno, no se busca el centro, se busca lo que sobra. Como es una terumah, se busca lo que sobra, no se busca el centro de la masa, de un extremo se toma. Es una regla general. Antes de utilizar la harina, primeramente, ¿qué tipo de harina requiere? ¿Qué tipo de masa? ¿Con qué tipo de harina se hizo esa masa? ¿Qué requiere? Para eso, tiene que tener por lo menos 20% mínimo de las siguientes harinas. De trigo, I o cebada, I o centeno, I o avena, I o espelta. ¿O qué? Se llama el trigo sarracero. Una de estas. Una o la combinación de todas, o esta, pero es de mínimo el 20%. ¿Qué? Cuando es jala, quiere decir, cuando es un pan, que es un pan. Definimos pan como agua, harina, levadura, pizca de sal, pizca de azúcar. Normal. Sabe a pan. Si va a ser un pan dulce, o un pan excesivamente salado, que es decir, se siente la sal, o se siente mucho el dulzor, el azúcar, o miel, etc. Ya pasa a no ser pan, sino a ser un bizcocho, o una galleta salada, o algo por el estilo. Y ya cambia la petición, ya no es a mozzi como pan, sino va a ser mesonot, que son panificados, diferente al pan, panes modificados. Por ejemplo, por ejemplo, ponqués, pastas, tortas, tartas, tartaletas, galletas, pastas, cualquier cosa que sea de estos cinco, trigo, cebada, centena, avena, y esperta, pero que no tienen el sabor de pan, si lo son, pues ahí tienen mínimo 20%. Ahora, si yo tengo una harina, yo tengo que estar seguro que esa harina, por ejemplo, en Israel, tenemos otro problema. En la Biaspora no hay problema. Yo puedo comprar cualquier harina, con tal de que no tenga gorgojos, esté bien revisada, no tenga insectos, la puedo utilizar. Pero en Israel, tengo que ver si es Tevel, si es Shevi'it, o es Hadash. Quiere decir, no se han separado, primera razón, es que no se han separado de él los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Trumot y Mahaserot. Tiene que haber un sellito que me diga que fueron separados. Shevi'it, que no proviene de la tierra de Israel del año séptimo, del año de la Shevitá, del año sabático, que le está prohibido trabajar la tierra, que no es Hadash tampoco, el cereal, quiere decir, que ya fue ofrecido la ofrenda, pasó el dieciséis de Nizam, la segunda noche de Pesas, cuando empezamos a contar el Omer, y ahí ya se fue ofrecido ese sacrificio, ya pasó esa fecha, ya podemos utilizar la nueva cosecha. Si no, tengo que ver que utilizar la cosecha del año pasado hasta que no pase el dieciséis de Nizam. Eso en tierra de Israel, hoy en día no hay tanto como Hadash, porque también se cuida fuera de Israel, pero no hay tanto problema con la harina y eso, porque los ciclos de cultivos concuerdan con esa fecha, entonces no hay que tener problema, la diáspora se toma cualquier harina, se busca que no esté eso, en la tierra de Israel tienen que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que porque en Israel tienen que ver si hay leket, si la persona dejó, hizo las trumot, la, las, como se llama, la separación del diezmo, hizo también las ofrendas, lo que olvidó lo dejó en el campo para los pobres, dejó la esquina para los pobres, dejó un lugar también anónimo que queda público para los pobres, quiere decir que no llegó a un tercio también de la cosecha, entonces hay que curar eso y que es propio que yo no tomé de otro campo y que tenés mucha, muchos detalles en la tierra de Israel porque la tierra de Israel es sagrada y lo que saca la tierra tiene que tener en otras tierras hay que tener solamente de que sea casher y se puede utilizar no tiene ningún aditivo que no sea generalmente no lo tiene. ahora, una masa que pasa con una masa de un pan que yo sé que es casher por ejemplo una empresa comercial sin hacer propaganda Holso o Bimbo en Venezuela que están supervisados como casher que es supervisión rabínica como casher esa masa pertenece a un no judío a gentiles la empresa también entonces toda esa masa está exenta de jala es decir no tiene que por eso dice porque el escrito en la Torah dice el versículo de lo que usted lleve la cosecha que lleve en sus canastas quiere decir el pueblo de Israel si le pertenece a uno que no es del pueblo de Israel no hay ningún problema si uno quiere ser tranquilo que no necesita ser tranquilo ni nada simplemente está de viaje o algo solamente consiguió un pan casher de sándwich tipo hamburguesa tipo etc que está en un supermercado y quiere hacer su shabbat que hace su ambozi etc simplemente si él quiere las miguitas que quedan las puede reunir y se está en la jala y la quema o le pone doble bolsa plástica y la bota en la basura ok pero si no no tiene ningún problema para cuál es la cantidad mínima cuál es la cantidad mínima de que se debe sacar de una masa con bendición la jala la jala se puede sacar de cualquier cantidad de masa saco el pedacito saco lo que quiero sacar pero sin bendición todo lo que es me sonó también que dijimos que es pan modificado panificado también se saca sin bendición pero para hacer un pan de trigo y o cebada y o centeno y o avena y o espelta necesito para decir bendición si no tiene esta cantidad puedo sacarlo sin bendición pero para que tenga bendición según la opinión del rab obadía yosef zal 1.560 gramos de masa es decir un kilo perdón 1560 gramos que sería un kilo 560 gramos de masa 1.6 entonces yo saco y digo la bendición si no no tengo esa cantidad igualmente saco la jala la separo y no digo la bendición hay un tema que se llama istarfut jala hay que decir istarfut jala hay varias personas judías que hicieron varias masas masas pequeñas esta señora hizo un kilo porque en su casa si hace más se va a botar y es pecado también que se bote la otra señora hizo un kilo medio kilo la otra hizo 100 gramos un pancito y besor que pasa entonces se agarran todas esas masas se unen si ya se encuentran en una misma cesta así se llama lágicamente en un mismo lugar pongo en una misma mesa en una misma bandeja en una misma cesta en un mismo recipiente y juntas hacen la mitzvah de decir la bendición de jala separación de jala y si se olvidaron y si se olvidaron y cada uno hizo su pan pero no de antemano si no se olvidaron vienen otra mira y dice el pan ah yo también vamos a unirlos lo unimos en una misma mesa en un mismo recipiente en una bandeja vamos a sacar un pedacito una miguita de pan un pedacito y vamos a decir la bendición la pueden hacer esas tres señores tres dos cuatro cinco diez no importa y eso es lo que está muy de moda seudote afrashar no seudote perdón bendiciones afrashar que se reúnen mujeres para refugiar el enemas de alguien para el éxito de alguien etc vamos a dejarlo para aquí el primer encuentro de jala tenemos también todo esto de jala fue escrito en facebook creo en tips de kashrut am israel hay tips de kashrut piden ahí y lo pueden también ver todo en escrito cualquier pregunta estamos a la orden esta es la primera sesión de jala baruj ha shem ve olam amén ve amén abone ol abone ol abone ol Gracias.